Aviso de última hora, habla la doctora Claudia Sheen Bompardo, presidenta. Hacer ese trabajo que las mujeres hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. Hay mujeres solas que necesitan mucho apoyo efectivamente. Ahorita con esta ayuda nos cae muy bien. Le cambia y le transforma la vida a las personas. Que apoyen a todo aquel que lo necesite. Qué bueno que los hacen porque al final de cuentas es nuestro dinero. Todo el mundo dice que son nuestros impuestos, sí, pero no nos lo habían dado. Que ya no sea como antes, que todos se lo llevaban los privilegiados. Que ahora la gente que está más abajo, disfrutemos un poco de todo lo que se ha trabajado. Lo que se invierte en todo es con mucho dinero, pero todo se lo robaron antes. Me parece muy bien lo que están haciendo. Esta pensión, donde tiene mayor relevancia es en la zona rural. En donde efectivamente les cambia la vida a las personas, le da una nueva dignidad. Todas las pensiones de bienestar le dan una nueva dignidad a las personas. No tienen de qué depender de nadie como para el acceso a la alimentación. Estoy muy feliz con que a la gente le den un poquito de lo mucho que tiene nuestro país. Y de lo mucho que se recauda. Que esa ayuda nos sirva pues para crecer, para seguir desarrollándonos, para estudiar. Y para también devolverle un poquito a los que vienen atrás de nosotros. Este es un programa más del bienestar. Porque lo que queremos es el bienestar del pueblo de México, de las familias, de las personas en nuestro país. Quédate hasta el finalizar del video, ya que te traigo información de los registros para discapacidad, nuevas entregas de tarjetas, nuevos registros para los becarios a nivel kinder, primaria, secundaria, préstamos y tandas del bienestar. Yo creo que es importante porque están muy olvidadas, como mamas de casa. Muchos piensan que no trabajamos por estar en casa. Pero yo creo que trabajamos tres turnos y no tenemos un sueldo. Las de mayor edad no nos dan trabajo en otro lado. ¿Y qué podemos hacer? Ayudar a los hijos con los nietos para que ellos puedan sacar adelante a su familia. Es formidable que nos tomen en cuenta, ¿no? Aparte por la presidenta, que ella es la que ha puesto a la mujer ya encima. Que no tengamos tanta presión como mujeres para administrar nuestro dinero. Ser un poquito más independientes. Me parece bien porque son ayudas que lo necesitamos realmente. Las mujeres efectivamente hemos sido cuidadoras y poco se había reconocido nuestro papel en la sociedad. Y es hora de reconocer ese trabajo que las mujeres hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. Hay mujeres solas que necesitan mucho apoyo efectivamente. Ahorita con esta ayuda pues nos cae muy bien. Le cambia y le transforma la vida a las personas. Que apoyen a todo aquel que lo necesite. Qué bueno que nos hacen porque al final de cuentas pues es nuestro dinero. Todo mundo dice es que son nuestros impuestos, sí, pero no nos lo habían dado. Que ya no sea como antes que todos se lo llevaban los privilegiados. Que ahora la gente que está muy más abajo disfrutemos un poco de todo lo que se ha trabajado. Lo que se invierte en todo esto es mucho dinero, pero todos se lo robaron antes. Y me parece muy bien lo que están haciendo. Esta pensión donde tiene mayor relevancia es en la zona rural, en donde efectivamente les cambia la vida a las personas y le da una nueva dignidad. Todas las pensiones de bienestar le dan una nueva dignidad a las personas. No tienen de qué depender de nadie como para el acceso a la alimentación. Estoy muy feliz con que a la gente le den un poquito de lo mucho que tiene nuestro país y de lo mucho que se recauda. Que esa ayuda nos sirva pues para crecer, para seguir desarrollándonos, para estudiar y para también devolverle un poquito a los que vienen atrás de nosotros. Este es un programa más del bienestar, porque lo que queremos es el bienestar del pueblo de México, de las familias, de las personas en nuestro país. Recuerda que si tienes 60, 61, 62, 63 y 64 años y eres indígena ya te puedes registrar. Si no eres indígena hasta el próximo año. Recuerda también que ya están cayendo el día de hoy 20 de noviembre para la letra N, Ñ, O y después de las 7 de la noche para la letra P en adelante. Puedes marcar y checar tu saldo a partir de las 7 de la noche del día de hoy al número 800-920-00. Aviso, próxima apertura del programa, primero de diciembre. Jóvenes construyendo el futuro. Construyamos una patria joven en el segundo piso de la cuarta transformación. Señor, señora, usted que tiene al hijo, ojo, primero de diciembre, próxima apertura del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, aviso, habrá oficinas móviles de registro. Jóvenes construyendo el futuro. ¿Quieres saber más al respecto? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apriétale, te sale una campanita. Apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Y recuerda, esta información, acudirás a cobrar tu apoyo o pensión. Consulta tu sucursal más cercana del Banco del Bienestar en nuestro Directorio Oficial de Sucursales htpsw-direcciondesucursales.bancosdelbienestar.gob.mx para que usted sepa con exactitud cuál es el Banco del Bienestar que se encuentra más cerca de su domicilio. Además, aviso, entrega de tarjetas con internet de CFE, módulos del bienestar. En estos módulos se están entregando los diferentes chips de celular con internet por parte de CFE. Oye, Robert, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué hora, requisitos originales, copias, teléfonos, correos? Solamente debes de tener un programa del bienestar. Y estos son los requisitos, tu CUR, tu identificación oficial, el comprobante de domicilio y el acta de nacimiento. Ya sea producción para el bienestar, personas con discapacidad, adultos mayores, madres trabajadoras, jóvenes construyendo el futuro, fertilizantes, jóvenes escribiendo el futuro, tienen derecho a un chip de el bienestar CFE. Además, te recuerdo que, mucha atención, el registro de la beca Rita Cetina Gutiérrez es únicamente en la página oficial. Por ahí yo estuve viendo en Facebook que se anuncian que ellos te dan de alta, dando tu información, te cobran desde 50 hasta 100 pesos. Cuidado, ¿eh?, porque les pueden robar su información y se van a quedar como el perro de las dos tortas. Ni con su tarjeta, ni con su programa, ni con su apoyo, ni con su dinero. Además, recuerda que sigue en pie el Censo Salud-Bienestar. Derecho a vientes de las pensiones para el bienestar. Deberás tener listo la credencial oficial vigente. No se te olvide que noviembre es el último mes para registrarte, de 63 a 64. Pero si tienes 64 años y vas a cumplir 65 en diciembre, enero, febrero o marzo, no te van a registrar. ¡Ojo! Extraviaste tu tarjeta del Banco del Bienestar. Marca 800-920-00 y recuerda acudir a un Banco del Bienestar acompañado para que no tengas ningún problema, ningún inconveniente. Soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda suscribirte, compartir, regalarme tu like. Y estamos al pendiente con el nuevo registro para hombres y mujeres de 57, 58 y 59 años. Falta también el registro para hombres de 60, 61, 62, 63 y 64 años. Cuídate, suscríbete, comparte. Bye.